Los negros a Paraná llegaban por Santa Fe, por Brasil o por Uruguay. No es que teníamos un puerto, creo que ninguno desconocemos que Paraná no tiene fecha de fundación. Al no tener fecha de fundación Paraná, difícilmente podamos pensar que Paraná tenía un puerto. El puerto viene mucho después, es muy linda conocer la historia del puerto de Paraná, pero viene muchísimos años más tarde. Entonces, Paraná al ser un lugar de tránsito, y el lugar de tránsito era por el lado de la Baxada, donde vivía el cacique Yasú, también una interesante historia para registrar, hacía que los negros nuestros llegaran de las familias de sus amos, que se terminaban algunos viviendo en esta zona, en la zona del centro, o pasaban a La Paz, Santa Elena o la zona de Brasil. La primera familia que pasa con negros esclavos fue la familia de Nis. Según el censo de 1824, que es el primer censo que se registra en la ciudad de Paraná, que en esta época no era ciudad, pensá que teníamos una población de alrededor de 3.600 habitantes, de los cuales 500 eran negros. Es decir, creo que teníamos una población importante, que por ahí esa población importante no la alcanzamos a dimensionar. ¿Y cómo llegaban? Llegaban con las familias. O sea, prácticamente ellos llegaban de la mano de sus amos. A la vez, si uno mira los censos, vos tenés que los esclavos no tenían apellidos propios. Los apellidos de los esclavos eran los apellidos de sus amos. Por eso hoy todavía en esta historia, o por estos días, en esta historia reciente, uno encuentra los dos apellidos con diferentes también hasta poder adquisitivo. Uno por ahí se pregunta qué es lo que pasó en el camino de estas historias familiares. Pero eso es una historia que creo que nos debemos reconstruirla. ¿Qué es lo que pasó en el camino de las familias?